Luciana, ¿qué pasó Luciana? Diego Ramos y Goncel, ¿te enojaste? No, me quedó lo del otro día, tenía ese miedo, te juro. ¿Qué pasó? Porque yo, yo, me... Ah, claro, lo del otro día, claro, claro, cuando te veías perdida. ¿Qué está pasando? No sé, no sé. No tenés que pensar en eso, en serio, claro, cuando no le quedes, ¿verdad? Me la pasé tan mal la traje, me quedá como... Claro, no, se equivocó y medio que se desmayó, claro, sí, totalmente, y quedó... Pero bueno, pasa, pero en un momento como que no te costaba arrancar, no, no, veía que fallaste un cachito y ya... Salió perfecto el ensayo, me quiero matar, espero que no me... Tranquila, tranquila. ¿Qué consejo le puede dar a usted como coach? Porque la veo ahí que está pintada, o sea, digo, bien, parada ahí, digo. No, 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 perdón, parada. Que eso ya pasó, que es un fantasma que se lo tiene que sacar, salió perfecto. Sí, usted le dice esas cosas, pero ya le pasan, dígale cosas que realmente le sirvan, porque yo también puedo decir, sí, la verdad, que nosotros, pero hay cosas que uno... Usted con la experiencia que tiene, usted es campeona acá, ¿se acuerda? Yo soy campeona, señor, sí. Claro, pero bueno, dígale algo que le sirva, porque estar diciendo frases del Saibaba, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, son libros de autoayuda lo que le está diciendo. Dígale algo que le pueda servir, o sea, van dos veces que le pase. No, pero no le va a pasar más, no tiene que pensar más en eso. Lo mismo le dijo la otra vez y lo volvió a pasar. No, no, la otra vez es una última, de verdad. Perdón. Hoy tenía el miedo que me quede el estigma de lo que me pasó, y me parece que... Porque el otro día no podía ni seguir la coreografía, estaba mal, de verdad. Hoy me quedó como el miedo, tenía ese miedo, no sé cómo sacármelo. Bueno, votación, vamos a ver qué dice el jurado. Votación de...